Los selfies están de moda pero algunos han provocado incluso muertes. Esta semana una pareja polaca moría porque se precipitaba por un acantilado en Portugal. Una mujer también está muy grave después de caer ayer de una azotea en Sitges en Barcelona mientras se hacía otro selfie con amigos. Algunos están tomando demasiados riesgos por hacerse una autofoto. De los cinco heridos que ayer cayeron por una azotea en Sitges, se teme por la vida de uno de ellos. Dos continúan en estado muy grave y otros dos menos graves. Se estaban haciendo un selfie cuando cedió la barandilla. Han apoyado a las cinco personas y se ve que han llevado un helicóptero porque debían estar graves. La fiebre de los selfies ya está empezando a resultar peligrosa. Hace tres días, sin ir más lejos, una pareja de polacos se precipitó al vacío cuando se iban a hacer un autorretrato en este acantilado en Portugal ante la mirada horrorizada de sus hijos pequeños. Fotos al límite y el límite siempre tiene peligro. Eso es lo que ha traído a este joven fotógrafo ruso a subirse a lo más alto de los rascacielos de Moscú. Visto desde fuera no se ve tan divertido, aunque ya le están saliendo imitadores. El riesgo, un ingrediente cada vez más habitual para conseguir más viralidad. Selfies rozando un tren en un parque de atracciones. Selfies rozando un tren en un parque de atracciones, que casi le cuesta la vida a este joven. Selfies temerarias y hasta de mal gusto, como la que se hizo esta joven posando mientras a sus espaldas ardían cientos de casas del Cerro de Valparaíso en Chile. Selfies cuando se acaba de caer tu avión y aún no sabe si saldrás con vida. En caída libre, sea desde un globo o una cascada o en plena pirueta. En el vientre de una ola u otro clásico con animales peligrosos o aparentemente no tan peligrosos. Este joven se la juega en Texas corriendo delante de los toros. También en nuestro San Fermines. Grabarlo todo y en situaciones que no procede puede salir muy caro. Aunque la obsesión de las redes hace que estas jóvenes iraníes se lancen al selfismo minutos después del grave accidente.